La Commodore 64, una de las computadoras más vendidas de todos los tiempos. Lanzada en enero de 1982 como uno de los primeros ordenadores personales del mercado y con un éxito tan impactante que lo llevó a vender aproximadamente 18 millones de unidades con un precio de lanzamiento de 595 dólares en los Estados Unidos. El equipo contaba con un procesador de 1 MHz y 64 KB de memoria RAM. Fue de gran interés para programadores porque fue el primero en contar con un chip de audio programable. Se utilizaba para cargar en memoria programas y juegos con una unidad de lectora de cassette llamado Dataset y una disquetera que aceptaba discos de 5 pulgadas y cuarto. Poseía un teclado integrado muy potente y duradero. Tenía 16 colores y el lenguaje de programación era el BASIC. ¿Cómo nace el nombre de Commodore? Jack Tramiel nació en Polonia en una familia de inmigrantes judíos quienes sobrevivieron al campo de concentración nazi de Ashwitz. Emigró a los Estados Unidos a finales de 1940 y comenzó su carrera en el mantenimiento de máquinas de escribir para el ejército de los Estados Unidos. Más tarde fundó su propia empresa de fabricación de máquinas de escribir y le puso el nombre de Commodore International. Allí se creó la famosa computadora VIC-20, VIC-POR VIDEO INTERFACE CHIP. ¿Pero cómo nació entonces la Commodore 64? Parte del equipo de la empresa, Robert Russell, Robert James y David Zienbicki tenían cierta inquietud con los costos de la VIC-40 y le propusieron a Jack Tramiel crear una versión nueva de bajo costo. La condición que pidió Tramiel fue que el equipo tenga 64 KB de RAM. Fue así como nació la idea de la VIC-40, nombre clave sucesora de la VIC-20. Cuando el producto iba a ser presentado fue renombrado a Commodore 64, C64 para adaptarse a las ideas de negocio que tenía la empresa Commodore. Una letra seguida de su capacidad de memoria. La presentación de la Commodore 64 fue alucinante. Según palabras del propio ingeniero David Zienbicki, todo lo que veíamos en nuestro pabellón era gente de Atari con la boca abierta diciendo cómo pueden hacer esto por 595 dólares. La respuesta era que este equipo impresionante pudo ser posible gracias a que Commodore era dueña de la planta de fabricación de semiconductores MOS Technology. Cada computadora tenía un costo de producción de 135 dólares. Lo cierto es que la Commodore 64 fue una computadora que impactó a muchos músicos y programadores. Es uno de los ordenadores de 8 bits más importantes de la historia junto al Spectrum. También parte de su teclado inspiró a otras compañías como Microsoft y Apple ya que tenían una tecla diferencial con la letra C que daba funciones especiales. Fue una de las primeras computadoras en permitir ampliar su capacidad con agregados de hardware y periféricos como ser mouse, impresoras, disqueteras, discos duros, joysticks, lápiz óptico, teclado de música, monitores, cassettes y hasta modems. Sí, en esa época ya era posible utilizar modems para conectarse a la red y tengo la prueba para mostrarte. La Commodore 64 fue mi primer computadora y con ella era posible realizar tareas de oficina, jugar, que es lo que más hacía, y hasta navegar por una especie de intermedio entre internet e intranet. El Commodore 64 estaba dotado de un microprocesador MOS Technology 6510-8500 que funcionaba a 0,985 MHz en la versión PAL o a 1.023 MHz en su versión NTSC. Una GPU también de MOS Technology Big 2 de 16 colores y un chip de sonido MOS Technology 6581-8580 que venía acompañado de un sintetizador de 3 voces, 4 formas de onda, 64 KB de RAM, 512 bytes de memoria de video y una ROM de 20 KB que incluía BASIC y el kernel del sistema. Con semejante aparato técnico y además con el plus de incorporar un slot para cartuchos que el Commodore 64 desató entonces una locura entre todos los usuarios. Creció la industria de los videojuegos, se crearon diversos periféricos, surgieron las primeras revistas especializadas sobre videojuegos y software en general y se crearon software comerciales. Para dar un ejemplo, Electronic Arts en el año 1983 lanzó Pinball Construction Set para la Commodore 64 y con este juego logró consolidarse en el mercado. Una computadora con muy buenos gráficos, sonido programable y un inmenso catálogo de juegos que la convirtieron en el equipo más deseable de los 80. Los grandes juegos nacieron o pasaron por la Commodore 64. Si eras poseedor de una de ellas, podías jugar por ejemplo al Monkey Island a todo color y con música, era algo increíble. Tiene tecnología de 8 bits pero era realmente muy bien utilizada. Estos son algunos ejemplos de los títulos más recordados. Tenías The Great Hiana Sisters, Misión Imposible, Tenías Barbaria, Micro Processor, Nebulus, Green Beret, Maniac Mansion, Ghost & Goblins, Comando y la lista sigue y sigue. Por todo esto, la Commodore 64 se convirtió en la computadora personal más vendida de la historia con 2,5 millones de unidades vendidas por año entre 1983 y 1986. En 1994, la compañía anunciaba la retirada del modelo del mercado y al cabo de un mes la bancarrota de Commodore. Para los nostálgicos, en Amazon se comercializa una versión simil llamada Commodore 64 Mini que incluye varios juegos y se conecta por HDMI. Si querés saber más sobre este producto, en la descripción te dejo enlaces a la tienda. La firma también tuvo éxito con el modelo siguiente, la Commodore 128 y posteriormente con la Amiga 500, tremenda máquina que no tenía nada que envidiarle a las primeras PC de escritorio que ya se comercializaban para esa época. Con respecto a la Amiga, seguramente haga un video dedicado con todo lo que este equipo tenía para ofrecer. Aún así, la Commodore 64 se convirtió en una de las computadoras más famosas del mundo y logró revolucionar la forma en que las personas accedieron a la informática en todo el planeta. Soy Cabra y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!